Se presenta esta tarde desde las 17 Benúr en Lincoln buscando recuperarse de lo que fue una floja performance jugando en su casa donde sumó solo un punto de 6 posibles, recordemos empató con Santa Marina y perdió frente a Talleres y el loco Adrián Gorostidi realizará 3 modificaciones para chocar fuerzas con el equipo Albi Rojo concretamente no podrá ser de la partida Diego Restelli porque llegó al límite de amarillas tampoco estará Leandro Roldán en este caso lesionado y la otra variante tiene que ver con que el entrenador le dará la chance, la posibilidad a Luis Boyero este joven delantero de las inferiores que explotara convirtiendo estos goles que estamos viendo por ejemplo en la temporada de Liga Rafaelina de Fútbol y que tendrá un lugar en el ataque acompañando a Castillo y reemplazando a un Conrado Peralta Pino que no está atravesando un buen momento en definitiva estos son los nombres Franco Picard en la portería Pachi Saurralde Mario Nieva Diego Geck y Francisco Navarro en la defensa en la mitad de la cancha Diego Valiente por el sector derecho en el doble 5 Hugo Miranda y Juan Manuel Sen por izquierda Silvio Acosta que es el reemplazante de Roldán y en el ataque entonces lo que decíamos Castillo y Luis Boyero vamos a ver si Benor puede volver a ganar está más que claro que el partido del domingo desde las 20 horas cuando 9 de julio reciba gimnasia esgrima de Concepción del Uruguay no será un encuentro más para el hincha de 9 de julio porque vuelve al lugar que tanto ama y donde tanto lo idolatran Germán Solterman a ser el entrenador del León buscando revertir este panorama difícil y complicado que encuentra al 9 como el peor equipo del certamen y sin ganar en el 2010 sería fundamental arrancar con un triunfo con el pie derecho esta nueva etapa donde en definitiva Solterman será acompañado por Marcelo Werling y por el profe Forni pero no así por Marcelo Stegiano que en definitiva no arregló la parte económica respecto al equipo Malacho mete mano todavía queda una duda pero quita del equipo a dos pesos pesados como Julio Martín Bali y como Darío Zárate la formación entonces será con Carranza en el arco línea de 4 con José Muñoz Lucas Alessandria Cristian Gómez y David Cardelino uno de los que vuelve a cobrar vida futbolística de la mano de Malacho en la mitad de la cancha Diego López que reaparecerá de este modo Sergio Peralta Víctor Lagruta otro que sale del freezer de la mano de Solterman Pablo Andretich por la izquierda y después deberá optar Malacho si juega con un enganche y un punta en ese caso sería Peirotti Torres o si lo hace con dos delanteros en esa opción Ibáñez jugaría de titular junto al Bocón en el ataque con el objetivo de volver a ganar hace tanto tiempo que el 9 no triunfa Malacho se presenta ante la gente que tanto lo ama producto del triunfo que obtuvo Atlético en su último partido en el Monumental frente a Boca Unidos de Corrientes donde el equipo se mostró sólido y manejó el desarrollo del encuentro a placer Carlos Trullet decide no realizar ninguna modificación para visitar el día domingo en la cancha del Deportivo Armenio al Deportivo Merlo es por eso que Guillermo Zara será el arquero es por eso que repetirá la línea de tres con Fabricio Fontanini como libero con Oscar Carnielo y con Martínez Brun como marcadores en la mitad de la cancha Fernando Fontana por el sector derecho Germán Cáceres y Walter Serrano en el doble 5 jugando por izquierda Alexis Nicolás Castro el enganche será Luisito a la gruta y los delanteros Matías Gigli y Maximiliano Blanco buscando su segundo triunfo consecutivo Atlético entonces visitará al Deportivo Merlo el mejor lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!